La información más completa de lo que ocurre en México y en el mundo en el siguiente corte informativo de México al Día. Acompáñenme. Este viernes a las 12 horas, el presidente Enrique Peña Nieto encabezará en Los Pinos el anuncio de inversión de la Ford Motor Company. Más tarde sostendrá un encuentro con la comunidad universitaria de la Universidad Panamericana. La Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual obliga a los tres niveles de gobiernos, sindicatos, órganos autónomos y partidos políticos a transparentar la información que manejan y rendir cuentas de los recursos que operan. El Instituto Nacional Electoral retuvo al Partido Verde 26.9 millones de pesos correspondientes a las prerrogativas del mes de abril para cobrarle dos multas a las que se hizo acreedor. El Verde impugnó esta decisión. En Información de Cultura, hoy se conmemora el primer aniversario del fallecimiento de Gabriel García Márquez. El Canal 22 rendirá un homenaje al escritor con una nueva versión del programa Hoy comienza en los próximos 100 años, que será transmitida hoy a las 20.30 horas. En el mundo, la Policía Española detuvo por unas horas al exvicepresidente de España y exdirector del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, acusado de lavado de dinero y fraude fiscal. El exministro de Economía señaló que está siendo acusado de forma errada y sin sustento. Y en los deportes, el secretario de Educación Pública, Emilio Chueyfe, tomó protesta al excomisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, como nuevo director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Sustituye a Jesús Mena Campos. Hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Siga al pendiente de nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día. México al Día México al Día